Movimiento, eso es lo que generamos, como pidió el Papa Francisco, Lío. Está buenísimo. Así que bueno, acá estamos con un proyecto que nació por el Día del Medio Ambiente, que se festeja el 5 de junio, lo pasamos para el lunes por una cuestión obvia, y donde le propusimos a los chicos de primer año, a través de Ciencias Naturales, generar una feria o algún proyecto, en realidad era presentar algunos proyectos primero. Y se les ocurrieron tantas cosas que generamos una feria, donde utilizáramos materiales reciclables. O sea, la idea fue trabajar con las tres R, digamos, que ellos lo ven, es uno de los temas que se ven. Y bueno, acá surgieron estos trabajitos de los chicos, que algunos van a ser utilizados y mejorados para la feria de Ciencias que se va a llevar a cabo más adelante. Y el resto, bueno, que observen y que pudieran mirar lo que estaban haciendo, lo que fueron trabajando, porque fue un ahorro trabajo, papá incluido, familia, bueno, todos. Bueno, eso está bueno, ¿no? Está bueno, está bueno que los chicos desde el primer año tengan idea de lo que es un proyecto, y con los errores, típico, es el primer año, no se les puede pedir un trabajo científico, ni mucho menos, pero sí de que empiecen a conscientizar. Gracias. 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 Gracias.